Grupo Cero Televisión Hola. Muy buenas, Norma. ¿Cómo estás? Bastante bien, ¿ah? Bastante bien, ¿ah? Vine aquí a escuchar tu cuento. Ah, qué bueno. Como todos nosotros. Sí. Vamos a leer entonces, ¿te parece? Claro, claro. ¿Cómo se llama? No pude cerrar todas las puertas. Qué interesante. Muy bien, ¿ah? ¿Cómo se llama? 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 me veía subir al tren para ir a estudiar y que también me vio cuando me hundía en los tembladerales del amor entonces me miraba y frente a mi asombro me mostraba el camino que conducía a la serenidad y a la ternura Este tampoco era un encuentro novedoso ya nos habíamos encontrado en otro tiempo en el país de los libros de estudio y de la música moderna en los azules crepúsculos de la estación cuando volvía y veía extinguirse el día en su rostro sobre sus manos que me saludaban con un movimiento de alas cada día mientras yo aprendía a descifrar su silencio como si fuese un libro reconociendo o inventando en él a seres misteriosos como esos viajeros con rumbos secretos con los que se encontraba cada día sin saber cuáles serían los caminos que los llevarían a algún encuentro le volví para encontrarme con sus ojos donde pude leer otras realidades realidades de sueños de sueños soñados en un tiempo viejo enfrentándose a mis visiones abiertas al sol de la vida yo no sabía nada de su pasado nada de su vida solo me ilumbraba en su rostro esos reflejos plateados como el despliegue de la lluvia sus ojos que me hablaban de oscuras ciudades que nacían desde esas últimas estaciones en esos recorridos que yo no vería jamás cuántas veces vi el frío del invierno cayendo sobre su alma y a veces sobre la mía pero presentía en su pecho latiendo vivas esas cosas que el corazón no olvida otras veces en los veranos nos encontrábamos en una atmósfera de feria con sus luces que agonizaban y colores que me mareaban entre el sonar de una música estridente que ponía en sus ojos todos los secretos de la noche y otras veces nos mirábamos en una cámara secreta con espejos deformantes y él tomaba tomaba de mis manos de niña y me levantaba en andas para que pueda jugar a los anillos y ganar una muñeca en esa época la dicha era arrastrada por los suspiros del atardecer y nubes de oro se desplazaban sobre los carromatos del tío vivo y el pueblo se llenaba de candor ahora yo volví pero tú vienes a mí desde el corredor del tiempo y sales a mi encuentro con ese olor a escarcha de navidad en tus cabellos para decirme bienvenida y la ternura hizo un agujero en mi sombra y me reconocí entre las flores que sofocaban mi amor de niña y me sentí nutrida por un humilde pan y era dulce comer de su mano como entonces como un gorrión y me convencí que podía partir pero que es imposible cerrar todas las puertas y ese fue el cuento de hoy es imposible cerrar todas las cuentas en las puertas ¿no? tenés el micrófono clausurado ah sí, perdón sí, no quería ok, ok sí, enhorabuena enhorabuena Norma enhorabuena sí, que repetía el final repetía el final ¿eh? que se puede partir pero que no se puede cerrar todas las puertas esa, sí bueno muy bien ¿eh? no encuentro más muy bien porque es como es como el de la semana pasada también como un poco más un relato donde vemos un personaje ¿no? como y además también todo el principio muy cinematográfico digo que se toma el tren el chico de la estación ¿no? como figuras ahí como también el humo de la arena y digo un montón de figuras ahí donde uno puede entrar y acompañarte la lluvia cayendo haciendo blu-blu sí, sí sobre sobre la sala sí muy bien muy bien y después todas esas reflexiones ¿no? porque era un viaje a la infancia desde el principio lo indicaba y sí que bueno me fui de ahí parece ¿no? ella se fue pero volvió o volvió a a ver si reencontraba esto ¿no? lo que encontró al final son como retazos de uno que quedan ¿no? sí los trepasos que quedan por ahí por allá ¿no? bueno todo es ficción también ¿no? bueno ficción y no ficción una nueva existencia una nueva existencia eso es verdad ¿no? un cuento más bueno porque claro si recordamos esa frase que nos dijo Pavese que cuando hay un hombre que nos cuenta una historia que esa historia fue vivida detrás hay un hombre ¿no? claro pero que me cuenta una historia es decir algo vivido sí de esa forma ¿no? pero algo vivido sí aunque sea en la imaginación también ¿no? pero ya puesto ahí es lindo ya tiene tanto peso como si fuese realidad ajá bueno ya no se sabe más ¿no? cuando decimos los cuentos de norma uno pensará que tiene que ver con su infancia que no sé qué no sé cuánto sí puede ser no pero digo como siempre hay esa dificultad para aceptar ese proceso creativo pues uno va ¿no? ah uno va a a a buscar en el en el escrito la vida de la vida del sujeto el autor sí el autor sí la vida del autor no tiene nada que ver con el que escribe es otro de mí ¿no? a veces me pasa ese extrañamiento de no reconocerme ¿no? cuando lo escribí ¿cómo lo escribí? de mí salió de mí ¿no? porque ese desdoblamiento que tiene el ser ¿no? bueno sí es interesante como proceso es ya lo dijo Rimbaud ¿no? el joven es otro ¿no? sí yo es otro otro de mí ¿no? es otra cosa que yo bueno tenemos también el proceso de escritura vivir en Madrid y vamos a seguir con la lectura de ese fabuloso libro me encanta palabras de la Dios mira cómo empieza cuando vivía en mi cuerpo hacía madurar a una mujer con una galaxia en la cabeza y un sello carnal en la nuca con la palabra adiós ya está está todo dicho a ver cómo viste aparece un verso y es eso después el poema tiene que ser eso ¿no? a ver cómo sigue cuando vivía en mi cuerpo hacía madurar a una mujer con una galaxia en la cabeza y un sello carnal en la nuca con la palabra adiós bebía el aire abocanadas como si grandes alas aventasen espacio con humeantes andamios por los que ascendía entre amigos y desconocidas mucherumbres que cubrían el mundo con sus cuerpos una biografía una biografía sin certezas ni honras fúnebres me esperaba en el mismo lugar donde explotaba con su escándalo una copa de cristal contra un muro en vano donde hablaba con Dios con la exasperación de todas las preguntas sin respuestas no lo podré creer pero igual caeré desde la cumbre nevada algún invierno atraída por el imán de un abismo abandonado por la magia y no me esperará ningún secreto tenebroso sino palabras de un adiós que sólo dirigiré a algún pastor de almas extraviadas mientras dejo a mi cuerpo separado de sus ropas que se amontonan en un rincón para habitar en los círculos del tiempo en ese agujero penetrado por una neblina intermitente que sólo se deja iluminar por el relámpago de los besos y hace saltar el pulso de la sangre con la furia de un corazón inexorable separados mi cuerpo y sus zorropajes diré mi adiós adiós amor y el principio me dio comienzo a todo se vuelve amor de despedida adiós mi cielo la puerta fue cerrada por furioso huracán y no podrán abrirla tus suspiros adiós adiós algo se rompió y estoy perdida en la memoria de la piedra dejaré mis iniciales para que no me busques más y en el extremo de mi última canción habrá una cascada de libertad cumpliendo su tarea ineludible no podré huir arrojaré mis últimas angustias a los astros y en la emboscada de mi noche el universo colgado del borde de mis ojos me impedirá verme vivir interesante interesante a mariano a mariano a mariano se titula a mariano latidos latidos detenidos sucesos del tiempo inretornable que descansa al pie de los cipreses y crecen con la madera de los nudos de una vida abandonada en la memoria recortada de aquellos que contigo buscaron otro idioma habitarás en medio de esa soledad de las pasiones y altares de un abismo con limosnas de locura buscarán el orgullo más allá de la muerte sin sal en la boca y labios agrietados en el grito de la desgarradura todo exorcismo ha sido inútil y no bastó el bronce del mago montado mirando las ingles del asno y el corazón repitiendo los ecos que trastornaron tus maneras el cuerpo se volvió inalcanzable disolviéndose en el viento en medio de las súplicas que nunca fueron pronunciadas mientras los embustes anidaron la garganta en un delirante paraíso en insomnios donde gestos soñados y sentimientos de amenazas asestaban sus golpes en la horta que ávida trataba de lavar tu amor y tu desgracia aquel lejano amor incomprendido de una avidez sin límites dejaba en los cuerpos olor de besos y veranos el errante ataúd de la memoria lleno de fantasías y fracasos contará historia sin asilo de un cuerpo torturado por poderes mágicos y la papisa de sol del sol será llamada a ese delta de espejismos donde fantasmas se alían con la carne y mujeres palpables liberan sus cabelleras desplegadas para el lujo del anónimo con sangre de príncipe heredero cosechador de paroxismos un salmo se retuerce bajo la oscura humedad de los helechos cantos de profanación aluden regiones de una blancura de relámpagos de la boca quedó la aureola de tus márgenes dibujando frenéticas caricias junto a tu rostro que les aparece y emprendes un vuelo de primeras nupcias y te perdemos entre piernas de mujeres hasta las últimas hogueras del cielo cuando la luz se pierde en un ceremonial que empuja las puertas de una jaula y el retrato de un sexo de demencias agita un traje de vacíos donde no late nadie memoria se ve que lo conocías digo que hablas de un nombre particular ¿no? un soplo insiste en abrir brechas entre las maderas un soplo insiste en abrir brechas entre las maderas es una buenísima imagen ¿no? pues empecemos ese es el título un soplo insiste en abrir las brechas entre las maderas un sillón sombrío se recuesta sobre el sabio fluir de las horas los senderos son ásperos a través de las ventanas los pájaros están lejos pero escucho sus trinos las retamas brillan su amarillo sobre la algarabía del poniente hay una carretilla abandonada en la espesura de los pastos que lucen su sequía giro la cabeza y en el giro la catedral desciende y el lago sube pequeña embriaguez de las tardes compartirás todas las monstruosidades quedaron relegadas las puertas se abrieron hasta los escalofríos del amor que insiste como aquel golpe de tu dedo sobre el tambor y parten los sonidos por el mundo con toda la armonía que insiste en esa música que dice que todo llegará y todo partirá pero te encontraré en un bosque negro tal vez o en un follaje violeta apaciguando la brutalidad del mundo que esgrime su confusión en un disparatado intento de ordenar lo imposible las razas las religiones las culturas la vida de los hombres que dejaron su libertad reducida a escasas necesidades para seguir con vida que hay un camino intransitable que rejuvenece en la crueldad y hay un violento paraíso donde se representan farsas tragedias perdonadas delincuentes que se adornan con alguna verdad incuestionable necesidades del dogma está todavía la tentación de reventarlo todo mientras en los alrededores gime la curiosidad de antiguas muchedumbres de ocios y de lujos un leve polvo ceniciento se mete en las narices y el mundo ¿qué será del mundo cuando salga de él a refugiarme en un alga marina en una canción inolvidable o en alguna visión soñada en la aurora de los que fueron mis amigos? bueno esos eran los poemas de la primera parte que se titulaba recordémonos del amor mi amor del amor eso es la primera parte del amor mi amor cayó desnudo sobre tu cuerpo y hubo un encuentro de almas en la estación del sol negociando los límites de mi desvarío entonces es un verso que acabamos de leer y después empezamos la segunda sección que dice del amor y la guerra dura es la tierra y duro el tiempo en el que andamos pero el pueblo que tiene tu color llena las calles ¿está viendo? que es un epígrafe ese es el título el título de la segunda parte la segunda parte se llama así del amor y la guerra con ese epígrafe ¿no? y después leo el amor y la guerra vino el amor y desató el silencio que se alejó vagabundeando desnuda forma sin razón balanceándose de pie sobre el barranco vino el amor y alejó los espíritus que querían llevarme a esos pliegues del cielo donde la oscuridad tiene el peso del agua arrastró la locura que se marchó con ellos y las quejas solo fueron árboles golpeando con sus ramas una tierra llovida mostrando su inclinación al llanto continúa memoria continúa la vida se contrae como la pupila de un ojo y todo es una fina línea de imágenes en el espacio y el tiempo pierde su arco iris y cae y se levanta para seguir andando los árboles recobraron las hojas perdidas el año pasado mientras yo me movía entre amapolas del campo y el río pasaba y dejaba en la orilla cristales rotos que cortaron las vendas de la juventud dejando al aire viejas heridas que no sangran cicatrices sin nombres olvidadas hojas grises de olvido bajo un cielo lluvioso lluvia lluvia y hasta la guerra escampa polvorientas canciones olores indeseables desilusiones nunca relatadas confesiones al borde de la muerte estatuas rotas miles de libros cañoneados entierros bajo un fino párpado de tierra la lluvia penetra por las grietas y rueda en medio del estruendo de los años hasta alcanzar una voz inconexa hecha de intermitencias y yo no tengo una canción para aliviar las almas continúa memoria continúa fue en otra ciudad ahora más que nunca es tiempo de limpiar la escarcha ellos que no quisieron vivir más sino a través de órdenes de muerte ellos que no quisieron hablar más que a una moneda degradada no verán la luz de un faro como un san san cegado y un viento puro condenado por Grecia los dejará abandonados sobre un litoral que las mareas no podrán mover y en un callado ensayo de sus actos no serán más que el eco de un corto tiro de metralla qué bueno qué bueno qué bueno qué buena buena manera de empezar la segunda parte después tenemos tú eres Europa yo soy Europa pero eso lo dejamos para el próximo día vamos a leer todo hoy muy bien qué historia qué historia eso es eso es historia eso es historia la verdadera historia de los pueblos qué barbaridad ¿no? muy bien pues muchísimas gracias Norma por dejarte escribir de esa manera así que lo podemos disfrutar todos muchísimas gracias y seguimos la semana que viene ¿te parece? ah bueno bueno sí ¿qué? ¿no te apetece la invitación de seguir? yo veo que tú hoy me hice lo de ver me parece no pasamos desapercibidos no pero seguire 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 seguimos la semana que viene la que la que tiene que escribir eres tú yo soy un plus bueno muchas gracias Norma y hasta la semana que viene este encuentro me hace muy bien bueno me alegro a mí también la verdad a mí también aunque no haga los deberes muy bien muchas gracias Norma un abrazo hasta la semana que viene chao 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 chao